Señor Frodo, se está enfriando. ¿Se va a morir? Se hunde en el mundo de la sombra. Pronto será un espectro como ellos. Están cerca. Sam, ¿conoces la acelash, la planta? ¿Acelash? La hoja de reyes. Ácelash, sí, es una hierba. Ralentiza el envenenamiento. Rápido. ¿Qué es esto? ¿Un montarad desprevenido? Rápido. 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 Cuatro. Rápido. 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 Arwen, no mires atrás. Cabalga veloz. ¿Qué hacéis? Esos espectros siguen por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entréganos al Mediano, Mujer elfa. Si le queréis, venid a por él. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.